Saludo cordialmente a todos los católicos informados, esperando que estén teniendo un bendecido día. Yo soy Juan Emanuel y me alegra mucho estar con ustedes en otro episodio más de La Voz de un Catolín. El día de hoy hablaremos acerca de un santo que fue testigo directo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo Apóstol, que en los evangelios de Marcos y Lucas, es conocido como Levi. Poco se sabe de su vida antes de su conversión, pero lo que sí sabemos es que tuvo un gran celo misionero que lo llevó a la muerte de espada por defender la verdad al oponerse a un matrimonio entre el rey Irsiaco y su sobrina. Pero para que esto sucediera fue necesaria una conversión. Cuando Jesús lo llamó, él se desempeñaba como publicano, es decir, cobrador de impuestos para los romanos. Los publicanos eran caracterizados por ser gente ambiciosa y su trabajo básicamente consistía en quitarle sus pertenencias al pueblo. Eran pecadores públicos. Es por eso que eran despreciados por el pueblo judío. De primera instancia, podemos ver cómo San Mateo parecía estar muy lejos del camino del Señor. Todo pintaba a que este hombre jamás iba a alcanzar la santidad. Pero la gracia de Dios es muy grande y fue ofrecida a este pecador, como lo podemos ver en Mateo 9, versículos del 9 al 13, donde Jesús lo llama estando en su mesa de cobrador de impuestos, y quien en humildad aceptó su miseria y siguió a Jesús para alcanzar la salvación. Entendió que los bienes que poseía no le serían necesarios para alcanzar la plenitud y acogió a Jesús en su hogar. Es muy importante que estemos conscientes que no hay nada imposible para Dios. Y es por eso que no debemos de tener miedo de proclamar el evangelio, incluso con las personas que creemos que no tienen remedio. Su conversión fue tan impactante en su vida que la razón principal por la que hoy lo conozcamos es por ser escritor de uno de los cuatro evangelios, el evangelio más largo con 28 capítulos, en los cuales podemos resaltar un contenido muy enriquecedor que está dirigido principalmente a los judíos. Es curioso, ya que San Mateo usa la frase reino de los cielos, a lo que nos referimos como el reino de Dios en los otros evangelios. Hay un par de ocasiones en donde lo dice, pero es porque Mateo es un escritor judío creyente en Cristo, y para los judíos el nombre de Dios era algo demasiado santo para ser usado. Usar la palabra cielo es otra forma de referirse a Dios. A San Mateo se le asocia con un ángel, es por ello que podremos ver un ángel con San Mateo en alguna pintura o alguna representación en algún vitral, pared o en algún otro lugar. Esto se debe a que Mateo comienza su evangelio con la genealogía desde Abraham hasta Jesús. Comienza con los orígenes humanos que dieron paso a la llegada del Salvador. No es coincidencia que San Mateo haga énfasis en la figura de Abraham y de David. Era muy importante cristianizar a un pueblo judío, y ellos negaban que Jesús fuese de la descendencia de David. Además que la llegada de Jesús fue una promesa hecha por Yahvé a estos personajes. A Abraham se les dada esta promesa en el Génesis, y en tu semilla serán bendecidas todas las naciones. Génesis 22.18 A David en el Salmo. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Salmo 131. Por eso lo llamó hijo de ambos, para demostrar que las promesas hechas a estos personajes se habían cumplido en Cristo, y además porque Cristo había de tener tres dignidades, rey, profeta y sacerdote. Abraham fue profeta y sacerdote. David fue rey y profeta, pero no sacerdote. Cristo fue, pues, llamado hijo de ambos, para que la triple dignidad de Abraham y David se reconociese en él por derecho de nacimiento. En este evangelio podemos ver la figura de Jesús como el nuevo Moisés, especialmente en sus enseñanzas y discursos. El nuevo Moisés que da una nueva ley. Muchos detalles de la infancia recuerdan la vida de Moisés. Como faraón busca la manera de impedir el nacimiento de Moisés, también Herodes, nuevo faraón, se propone hacer desaparecer a Jesús. El relato de la transfiguración presenta claramente a Jesús como el nuevo Moisés, cuando su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blanco como la luz. Y podemos leer acerca de aquella nube que cubre con su sombra y de la cual sale una voz que dice, Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Jesús se encarga en la mayor parte de este evangelio a proclamar el reino de Dios, ya que proclama que está pronto de llegar y que no está muy lejos de nosotros. En el mejor conocido como el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5 al 7, son especificaciones de Jesucristo a todos nosotros, de cómo es que debemos de actuar para ser justos y alejarnos del pecado. De aquí podemos rescatar las benaventuranzas, el cómo nos exhorta a ser sal y luz, amar a los enemigos, a no jurar, a ser desinteresados a la hora de actuar y nos enseña a orar con el Padre nuestro, entre muchas otras cosas. También por medio de parábolas nos muestra cómo es el reino de Dios, como por ejemplo la parábola del tesoro, la perla y la red. Jesús funda su iglesia y es cuando Pedro lo reconoce como el Mesías. Más concretamente podemos ver esta acontecimiento en Mateo 16, 18. Y también en este evangelio se ve plasmado el sacrificio de amor de Jesús al morir en la cruz, para que su iglesia tuviera un sentido y para que fuéramos aceptados en el reino celestial. A grandes rasgos, este es el contenido del evangelio según San Mateo. Invito a todos los católicos informados a que sean asidos a la lectura de la Santa Escritura. Es muy importante conocer la fe que proclamamos para vivirla de una manera más profunda y de esta manera más fructífera para la gloria de Dios. Ánimo, la vida y obra de San Mateo es un aliento para todos nosotros. Un recordatorio que nos dice que no importa nuestro pasado, sino nuestro presente en Cristo. No debemos desanimarnos si nuestro testimonio no es el mejor, al contrario, debemos tomar las medidas necesarias para mejorar lo que estamos mostrando al mundo. Debemos ser como aquel cobrador de impuestos que decidió renunciar a sí mismo para caminar por los senderos del desconcierto, la tribulación, el sufrimiento, pero sin lugar a dudas, nos encaminan a la recompensa más valiosa para toda la humanidad, que es estar con Cristo. Todos somos invitados a través de este mandato misionero, en el último capítulo, a ser portadores del mensaje de nuestro Señor. Es por ello que debemos prepararnos muy bien en lo que como cristianos nos concierne, y al igual que San Mateo y por su intercesión, dejarnos guiar solo por Jesús. Gracias Catalins por escucharme. Los invito a seguir escuchando la voz de un Catalin para que juntos podamos enriquecernos más de nuestra fe. Dios los bendiga.